La familia de modelos compactos de Mercedes Mercedes-Benz es una de las más versátiles del mercado, pues sobre una misma plataforma y elementos mecánicos y tecnológicos se despliegan varias carrocerías, ampliando la posibilidad de diversificar los compradores. Su más reciente creación es la nueva Mercedes-Benz GLB, una camioneta compacta cuya principal característica es ofrecer la capacidad de 7 puestos. Como su nombre lo señala, la nueva Mercedes-Benz GLB se posicionará dentro del portafolio de la marca alemana entre las conocidas GLA y GLC. Así mida prácticamente lo mismo de largo que la GLC. En términos de estilo, se desmarca un poco del concepto de estas dos reconocidas SUVs, presentando un diseño más robusto y recto, acercándose visualmente a su hermana mayor, la GLS. Podría decir que es una baby GLS. En nuestro país, la marca quiso darle un matiz más deportivo a la nueva GLB. Por eso la veremos con el paquete AMG Line, el cual contempla rines AMG de 19 pulgadas de 5 radios dobles en color gris tántalo, parachoques con un diseño más deportivo, volante con levas de cambio, molduras internas con efecto en fibra de carbono y tapizados mixtos en cuero ártico con microfibra dinámica. Como les comenté anteriormente, y para tener una idea de sus proporciones, la nueva Mercedes Benz GLB es casi igual de larga a su hermana mayor, la GLC. O es prácticamente el mismo tamaño de una Jeep Cherokee, Toyota RAV4, Honda CRB o Chevrolet Equinox, pues mide 4,63 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,65 metros de alto, mientras que su distancia de tres ejes es de 2,82 metros. Gracias a ello, la marca logró configurar un habitáculo con tres filas de asientos en donde pueden viajar hasta siete pasajeros. Hay que resaltar que la segunda fila de asientos viene con función Easy Entry, la cual hace que la silla se pueda desplazar hasta 14 centímetros en sentido longitudinal y está dividida en proporción 60-40. Además, podrá variar la inclinación del respaldo en 10 grados, lo cual permite sentar dos pasajeros de máximo 1,68 metros de estatura en la tercera fila de asientos o ampliar la capacidad del baúl en 179 litros, esto en configuración de cinco plazas. Al respecto, la Mercedes-Benz GLB 200 es uno de los modelos más prácticos de su clase, pues la capacidad del baúl puede ir desde unos 130 litros, o sea, con los siete puestos en uso, y va hasta los 1,680 litros con todas las plazas posteriores plegadas. En configuración de cinco plazas, la capacidad del baúl es de 500 litros, superior al que ofrece el clase B como por dar un viaje. Al compartir elementos con los modelos compactos de la marca alemana, el interior de la nueva Mercedes-Benz GLB 200 es muy parecido al de un clase A, clase B o CLA. Por ejemplo, incluye la interfaz en Vuex con la doble pantalla, una de 10.25 pulgadas para el panel de instrumentos y la otra también de 10.25 pulgadas para el sistema multimedia, junto con el asistente G y Mercedes. De hecho, los invito a ver el video de la prueba reseña del clase A200 para que vean cómo funciona este sistema en el enlace que aparece en la parte superior. Para Colombia, la casa de Stuttgart ha configurado la versión GLB 200 con paquete deportivo AMG Line, cuyo equipamiento incluye faros LED High Performance de encendido automático, sensor de lluvia, acceso sin llave, arranque por botón, climatizador automático, control de crucero, cámara de reversa de 180 grados, asistente de parqueo automático, techo corredizo panorámico, puertos USB-C para la tercera fila y portón posterior Easy Pack, entre otros elementos de confort. En términos de seguridad, mantiene el mismo nivel de otros modelos compactos de Mercedes-Benz. Por ejemplo, incluye 7 airbags, anclajes Isofix, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas, alerta de cansancio y alarma de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, entre otros, logrando 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro Inca. Si bien este modelo es de tracción 4x2 delantera, cuenta con tren de ruaje comfort y suspensión independiente en ambos ejes, lo cual se combina con el conocido motor turbo de 4 cilindros y 1.332 centímetros cúbicos, que entrega 161 caballos de potencia y 250 Nm de torque, gestionados por una caja 7G DST de doble embrague con la función Dynamic Select, para elegir los modos de manejo. Gracias a este conjunto mecánico, la nueva Mercedes-Benz GLB200 AMG Line promete unas prestaciones acordes a su perfil familiar. Según la ficha técnica, logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 9.1 segundos y registrar una velocidad máxima de 207 kilómetros por hora. Esperamos más adelante hacer una prueba reseña más completa, como es tradicional en nuestro canal, para contarles todos los detalles de la versión que llegó a nuestro país. Este modelo llega fabricado de México y está disponible en colores azul denim, blanco polar, plata iridio metalizado, negro cosmos metalizado y gris montaña metalizado y su precio de lanzamiento será de 163 millones 900 mil pesos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva GLB? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, además de activar las notificaciones para que te enteres de todos nuestros nuevos contenidos.